Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel. Estamos elaborando un CRUD con formularios. Vimos en el vídeo anterior una validación de formulario sencilla. Vamos a ver en este vídeo cómo subir imágenes a la base de datos desde un formulario con Laravel. Así que vamos a ello. Lo vamos a hacer desde nuestro formulario de Create. Si recordáis en vídeos anteriores, hemos creado un formulario que es capaz de enviar información a la base de datos, concretamente a la tabla de productos. ¿Qué tenemos que hacer? Varias cosas. En primer lugar, agregar en nuestra tabla de productos, en la base de datos, una columna más que va a albergar la imagen. No va a albergar la imagen en sí, lo que va a guardar va a ser la ruta a la imagen. Esto es lo que se hace normalmente a la hora de programar una aplicación cliente-servidor con PHP en el que hay que hacer estas cosas. Y es lo que hacen todos los frameworks. Almacenan en un campo de la tabla la ruta y luego esa ruta apunta a un directorio que está en el servidor. En nuestro caso estará en local. Un directorio que se suele llamar imágenes en inglés. Y después, una vez que hemos hecho eso, en nuestro formulario deberíamos de agregar el típico botón de examinar. Lo podemos agregar en cualquier lugar. Antes, después, da igual. Para poder buscar en nuestro sistema de archivos la imagen que queremos enviar al servidor. Y luego ya en otro vídeo veremos cómo ver esa imagen que hemos almacenado en el servidor. Así que vamos por pasos. Lo primero que debemos hacer es decirle a nuestro archivo de Create, el createblade.php, que debe estar preparado para enviar imágenes desde el formulario. Así que nos vamos a nuestro archivo de Create. Y si recordáis, en la etiqueta de apertura del formulario había dos argumentos. La url y el método. Bueno, pues a continuación del método, dentro de los paréntesis del método Open, pues agregamos otro argumento más, que es el argumento comillas files con el valor true. Con esto, pues le decimos que estamos preparados para enviar... cierro el corchete ahí... enviar imágenes a la base de datos. Guardamos cambios. A continuación vamos a agregar en el formulario, pues el típico botón de examinar para poder movernos en busca de la imagen, ¿no? Por nuestro sistema de archivos. Lo podemos hacer donde queramos. Yo lo voy a hacer justo después de haber abierto el formulario. Con lo cual, pues ese botón saldrá justo antes de nombre. Pero vamos, que lo podéis hacer donde queráis. Y esto lo hacemos con la siguiente etiqueta. Bueno, yo voy a meter esto dentro de una tabla, ya que todo lo demás lo tengo también en una tabla, pues... Abro tr, cierro tr, abro td, cierro td y cierro table. Y dentro de este td, pues creamos la siguiente etiqueta. Aquí le decimos form file y aquí como argumento file. O archivo. El argumento, el nombre del archivo puede ser el que queráis. Yo lo voy a llamar file. Hecho esto, guardamos cambios. Vamos al navegador, actualizamos y vemos cómo ha salido aquí el botón. Lo único que ocurre es que me he debido equivocar en la sintaxis porque tengo aquí una llave de apertura y otra de cierre. Y efectivamente la etiqueta es con una llave. No sé por qué le he puesto dos. Bueno, pues rectifico, guardo, actualizo y ahora sí. Si pulsamos en este botón, fijaos cómo me permite navegar por mi sistema de carpetas en busca de una imagen para enviar a la base de datos. Lo siguiente que debemos hacer es preparar la tabla con un nuevo campo para que pueda recibir esa imagen, que va a ser en definitiva la ruta de la imagen. Así que ya sabéis, sería php artisan make dos puntos migration, a continuación el nombre que le queramos dar a este archivo migration, agregar columna ruta. Lo voy a llamar yo espacio y a continuación table igual a productos, que es la tabla donde queremos agregar este campo adicional. Vemos que ya nos ha generado el archivo. Si nos vamos a nuestro sistema de carpetas, vemos que yo aquí tengo tres archivos migration. Si actualizo, debería de aparecer el cuarto. Aquí está. Lo abrimos y tenemos que preparar a este archivo migration para que agregue ese campo adicional. Y eso lo hacemos metiéndonos dentro de lo que es la función app, dentro del método table. Y aquí le decimos lo siguiente. Utilizando el objeto table, que tenemos creado automáticamente en este archivo, le vamos a decir que queremos un campo nuevo, que va a ser de tipo stream, al cual vamos a llamar, por ejemplo, ruta. Y también vamos a preparar la función down para que sea capaz de eliminarlo. Así que, table, y aquí pues drop column, ruta. Bueno, estas son cosas que hemos hecho anteriormente en el curso. En realidad aquí no hay nada nuevo. Guardamos cambios y ahora lo que tenemos que hacer es ir a consola y ejecutar este archivo migration. Y eso lo hacemos con el comando php artisan, espacio migrate. Pulsamos enter. Y bueno, pues la migración ha sido realizada. Si ahora nos vamos a nuestra base de datos y actualizamos, debería de aparecer cuando actualice un campo más a continuación, que sería el campo ruta. Pulso en examinar y vemos como así es. Un campo ruta de tipo stream. Es ahí donde se almacenará la ruta de las imágenes que incluya con los nuevos artículos. A continuación, vamos a ir a nuestro archivo controlador, al producto controller. Vamos a comentar el código que hemos construido anteriormente, dejando el método store completamente vacío, porque lo vamos a sustituir por un nuevo código, más sencillo, que además va a incluir la imagen, que sea capaz de llevar la imagen a la base de datos. Creo una variable a la cual voy a llamarle, por ejemplo, entrada. La podemos llamar como queramos. Y esto va a ser igual al objeto request que recibe este método store por parámetro. All. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que se almacene en entrada el resultado de toda la consulta que hagamos a la base de datos. Y ahora aquí con un condicional le podemos decir lo siguiente, que si hay realmente información que enviar a la base de datos, pues que proceda y la envía. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Creo dentro del condicional una variable que puedo llamar, por ejemplo, archivo y le decimos que esto va a ser igual al objeto request. Y aquí, pues, file. The file. Que si recordáis, es como llamé en la etiqueta, en el botón de examinar, como llamé al archivo que vamos a enviar. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, abrimos la llave del condicional, la cerramos y aquí le decimos lo siguiente. Creo una variable a la cual puedo llamar, por ejemplo, nombre, donde almacenaré el nombre de la imagen a enviar. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Nombre va a ser igual a la variable archivo que hemos creado hace un instante. Concretamente del siguiente método que es el que nos devuelve el nombre de la imagen. Get client original name. Ya tenemos almacenado en esta variable el nombre de la imagen que hemos seleccionado en nuestro sistema de archivos. A continuación, utilizo nuevamente archivo para decirle que mueva ese archivo, utilizando el método move, a la carpeta imágenes. Esta es una carpeta que yo tengo creada ya porque en su día, a la hora de crear el formulario, utilicé una imagen. Entonces, Laravel automáticamente creó esa carpeta imágenes para almacenar el logotipo que incluí en el formulario. Es decir, aquí, para incluir esta imagen que en su día puse, pues me ha tenido que crear la carpeta imágenes. Si no tienes carpeta imágenes porque no has utilizado hasta ahora ninguna imagen, con esta instrucción Laravel la va a crear automáticamente. Y es en esta carpeta donde se van a almacenar las imágenes que nosotros subiremos a la base de datos. Pero no subiremos la imagen en sí, subiremos la ruta. Entonces la ruta en la base de datos apuntará a este directorio, al directorio de imágenes. Como segundo parámetro, de move, tenemos que pasarle lo que tenemos almacenado en la variable nombre, que es el nombre de la propia imagen. Y ahora, utilizamos la variable entrada que he creado anteriormente, que la ruta debe de ser igual a lo que tenemos almacenado en la variable nombre. Una vez que hemos hecho esto, a continuación del condicional, lo que hacemos es crear esta entrada. Y eso lo hacemos utilizando producto, que si recordáis, era el modelo que habíamos creado hace ya tiempo, con el método create, y pasándole a este método la variable entrada, que es donde he almacenado toda la información que queremos subir, imagen incluida, a la base de datos. Guardamos cambios. Si recordáis, cuando comenzamos a subir información desde el formulario a la base de datos, tuvimos que decirle a Laravel que los campos de la tabla deberían de tener permiso de escritura, si recordáis, porque si no nos daba un error de mass assignment. Entonces, lo que debemos hacer ahora es abrir nuestro modelo, el modelo de producto. Esta es la instrucción a la que hago referencia, que incluimos ya hace unos cuantos vídeos, y aquí agregar un campo más para que tenga permiso de escritura, que va a ser el campo ruta, que hemos creado hace un instante en la tabla. Y una vez que hemos hecho esto, ya estaría todo preparado si no se me ha olvidado ningún detalle. Voy a guardar todo, por si acaso me he dejado algo sin guardar. Vamos a nuestro create, voy a pulsar F5 para que actualice. Vemos cómo me da un maravilloso error de que falta un punto y coma en algún sitio. Pues yo aquí no veo que falte... Ah, pero sí que estoy viendo que aquí me falta cerrar un paréntesis. Mirad, aquí en el condicional he abierto el paréntesis del condicional, pero este paréntesis de cierre es del método file. Me falta por cerrar aquí el paréntesis del condicional, y por eso me marca aquí un error en este punto y coma. Bueno, pues vamos al código, solucionamos... ¿Dónde está? Aquí. Falta por cerrar un paréntesis más. Guardamos cambios y lo volvemos a intentar. Vamos a darle a actualizar. Bien, perfecto. Y ahora pues vamos a ver si somos capaces de enviar esa información. Pulso en el botón de examinar, voy a coger una imagen cualquiera, que se supone que va a ir a la base de datos. Tiene un nombre un poco largo, pero bueno. Nombre. Vamos a imaginarnos aquí que esto es una camiseta, aunque no lo es. Sección. Vamos a decirle, por ejemplo, deportes. Precio 160. Fecha... Hoy estamos a 28 de marzo. Pues 28 de marzo del 19. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, España. Bien, una vez que hemos hecho esto, pulsamos en el botón de enviar, cruzamos los dedos. Aparentemente todo ha ido bien. Si nos vamos a la base de datos y actualizamos, pues debería de aparecer un nuevo artículo. Y fijaos como la ruta de la imagen viaja y se almacena en el campo ruta, junto con el resto de información. Todo bien. Y ahora si nos vamos a nuestro sistema de archivos, yo lo voy a hacer desde Dreamweaver, que es mi editor. En cuanto actualice, debería de aparecer una imagen más dentro de la carpeta de imágenes, junto a la que ya estaba, que era el logo, que es esta que acabo de subir. Bueno, pues actualizo y efectivamente ahí está. El campo ruta de la tabla productos apunta a este directorio y a esta imagen, para que en un futuro, cuando queramos ver los productos, en este caso con sus imágenes correspondientes, pues lo podamos ver. La imagen no es adecuada. Tenía que haber cogido otra, porque esta es muy grande y es de algo que no tiene nada que ver con una camiseta, ¿no? Pero bueno, funciona. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el próximo continuaremos con esto. Veremos cómo rescatar esa imagen. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.